El padre de las baterías de ion litio explicaría por qué estarían explotando en algunos celulares. John Bannister Goodenough podría ser considerado uno de los padres de las baterías de ion de litio, tan comúnmente utilizadas en teléfonos móviles y por supuesto en computadoras portátiles. Él actualmente es profesor de la Universidad de Texas en Estados Unidos y recientemente fue consultado en un programa radial del Reino Unido sobre las espontáneas explosiones que suceden en algunos teléfonos. Goodenough fue preciso en su respuesta. Dijo que normalmente cuando hay explosiones el problema reside en la batería original que utilizó el aparato. El electrolito que usaron es inorgánico, el cual es inflamable y si lo cargas ese sobrecalentamiento causa la explosión. Además alertó la importancia de monitorear muy cuidadosamente el funcionamiento de la batería y no cargar el celular demasiado rápido. Esto último sin duda pone en jaque lo seguro que puedan ser los sistemas de carga rápida que muchas compañías están incorporando. Chile hasta la fecha de este 2016 lleva un aumento en el tráfico aéreo de un 9,8%. Y para ellos quienes están interesados en viajar, Google presentó una actualización a su herramienta Flights que notifica cuando el precio de un vuelo de avión va a subir. Entrando a google.com.com.com.com podrás encontrar sugerencias entre vuelos que sean más baratos incluso según el aeropuerto. Google Flights también te entregará ofertas de hotel según tu ubicación. La inteligencia artificial da para todo y esto es porque la aplicación de citas Tinder activó una herramienta llamada Smart Photos. Esto hace que puedas mejorar en un 12% la posibilidad de conversar o conocer a alguien solamente dejando que el mismo sistema elija la mejor foto de ti en base a la apreciación negativa o positiva que tenga con cada interacción dentro del servicio. Smart Photos se activa en la configuración de tu perfil de Tinder. Tecnología e innovación, videojuegos, cultura, geek y pop siempre en omageek.net. Nos vemos.